Salmantinos reportan que en la periferia del mercado Tomás Esteves, conductores del transporte público bajan en zonas no permitidas al pasaje y provocan caos vial. No solo es el bajar pasaje en zonas no permitidas. Es una de las denuncias, sino también el demorar demasiado tiempo parado sobre la calle Mariano Abasolo, provocando que los vehículos que circulan por la calle 5 de Mayo y Abasolo se queden parados esperando a que se muevan las unidades de transporte público para poder continuar con su camino. Asimismo, se estorba el cruce con los peatones que en esta área conecta el mercado con la zona centro y los días miércoles con el Tiangui Solidaridad, por lo que la afluencia de Salmantinos caminando es sumamente alta. En la opinión pública, ciudadanos piensan que esas viejas mañas que tienen los choferes de estos camiones deberían ser erradicadas primero de forma voluntaria por su propia cuenta y en dado caso de no ser así, que la dirección de vialidad tome cartas en el asunto, pues es un horario pico y se puede observar un problema vial causado por no seguir la forma correcta del reglamento de tránsito, pues solo se debe bajar pasaje en las zonas establecidas por vialidad y no en cualquier esquina de la periferia del Tomás Esteves. Con información e imágenes de Dazaef Corona del Salmantino, informó para TV Libertad, Antonio Barajas.